Hola, ¿qué tal amigos? Hermanos todos, quien les habla es el Padre Rubén Hernández. Bienvenidos al Impulso de Fe. En este domingo celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y no es casualidad que el Evangelio de hoy nos transmita la multiplicación de los panes. ¿Qué quiere decirnos Jesús con la multiplicación de los panes? Quizás es que vivimos afanados con el alimento del día a día. Y Él es el providente que está allí, en frente de aquellos hombres para saciar su alma, para saciar su corazón. Era poco lo que decían que tenían, cinco panes y dos peces. Esto no va a alcanzar. Y Jesús manda a sentar a aquellos hombres y le dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. Esa experiencia es acercarse a la necesidad del otro. Jesús envía a los discípulos, a los apóstoles, a que vayan a la necesidad de aquel que tiene hambre, de aquel que tiene necesidad. Es tiempo de caridad, es tiempo de compartir, es tiempo de misericordia. Por eso estamos llamados también, así como Jesús, a atender la realidad de aquellos que se encuentran en una necesidad. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Su cuerpo y su sangre quiere saciar nuestra alma, nuestra hambre de amor, nuestra hambre de esperanza, nuestra hambre de fe. Él quiere saciarla. Por eso, en esta solemnidad que celebramos, vivimos el cuerpo y la sangre de Jesús como aquel alimento que es alimento de vida eterna. Feliz domingo. Dios les bendiga. Feliz domingo.